Hoy nuevamente estuvimos hablando con el gobernador y el ministro de gabinete solamente la predisposición de parte de los ministerios para asistir a las comunidades pero que el tema del director todavía no tiene decidido. La dirección de Asunto Granibes está para nosotros, nos corresponde a nosotros por derecho digamos y es una institución del estado que está para atender a todas las comunidades. En todas las problemáticas, necesidades, de todos índoles, entonces ese es nuestro reclamo digamos que hoy en día no está funcionando, desde hace mucho tiempo que no viene funcionando y aún no resuelve los problemas que tenemos las comunidades, el reclamo es justamente por eso. De que haya un cambio de director de Asunto Granibes para que armen un nuevo equipo de trabajo y pueda resolver las necesidades de las comunidades. Necesidad de alimentos, necesidad de arreglo de casa, necesidad de agua, de luz, son distintas las necesidades pero que son urgentes que se tienen que resolver. Nosotros vamos a seguir la lucha por el tema del director de Asunto Granibes porque algún día vamos a tener que lograr, vamos a tener que lograr nuestro reclamo, nuestra lucha porque es nuestro derecho. Y nosotros como pueblo preexistente al estado tenemos todo el derecho de reclamar. Hace 17 años que está en el cargo creemos que si estaría para resolver tendría que haberlo hecho ya en algunas cuestiones. Pero creemos y sabemos que él no está para eso. Por eso pedimos que tiene que haber otra persona que esté dispuesto a trabajar, que tenga proyectos para las comunidades, que pueda tener una visión, una idea de trabajo con las comunidades. que el director de Asunto Granibes, Miki Berón, no lo tiene. Él no tiene. Solamente está para discriminar a los caciques, insultar a los caciques, insultar a los pueblos guaraní sin buscar una solución.